Música Vean ustedes las filas Hola fila Para un rico helado Creo que los jueves Esa marca O paletería por Denominarla de alguna manera Dados por uno Se antoja Lo que no se antoja es la Hacer fila Como dicen los chavos Hacer cola Saludos desde Un lugar de la mancha Hacer fila Hacer fila Hacer fila Hacer fila Hacer fila Hacer fila